Pues aquí hoy vamos a hablar de muchos temas que estoy segura que son interesantes, lo mismo para usted que para cualquier miembro de su familia. Por ejemplo, se ha preguntado usted cuándo podría ser más peligrosa la presión arterial alta, de día o de noche. Y sobre todo, como todo tiene que ver con el estilo de vida y lo que usted elige para comer, cuáles serían los alimentos que realmente nosotros deberíamos no comer para prevenir la presión arterial alta, de día y de noche. Va a estar muy interesante este segmento porque vamos a entrevistar a una doctora especialista en medicina general y medicina interna y también a una nutricionista. Así que ese binomio de la mano le van a ayudar a usted a entender los peligros de la presión arterial alta en el momento del día o de la noche y también los alimentos. Mickey Maníaco, una película que destaca, ahí la tiene. La salud mental de quienes buscan lograr el sueño americano. Ay, Dios mío, yo creo que ahí algunos nos vamos a ver identificados, ¿eh? Yo estoy segura que sí. Hay humor y también mucha honestidad. Hoy tenemos a uno de sus actores aquí en nuestra casa en Buena Vida que vamos a hablar con él, que por cierto vino con su mamá, que es televidente nuestra. Vamos a ver si le damos una sorpresita por ahí. Después del COVID hay pacientes que experimentan una condición que se llama fibromialgia. ¿Cuál es su principal signo y síntoma? Hay señales que pueden avisar de que algo está sucediendo y usted ni siquiera lo ha consultado con su médico. Vamos a hablar de este tema. Como les dije hace dos años, íbamos a estar aprendiendo por muchos años más acerca de las consecuencias de COVID-19. Cuando usted mira una pintura abstracta, ¿qué piensa usted como esa, por ejemplo? Yo le voy a decir lo que yo pienso, ¿eh? Con transparencia y honestidad. Yo no entiendo nada. Yo veo unos trazos y unos colores que es verdad que hay pintores muy renombrados y famosos en pintura abstracta y eso. Y hay cuadros que cuestan miles de dólares. Sin embargo, yo en mi falta de cultura, en este tipo de pintura, realmente no puedo interpretar lo que el pintor quiso reflejar. Hoy vamos a aprender un poquito sobre eso. La definición de lo que son las pinturas abstractas y cómo el ser humano las puede ver e interpretar. A mí me va a interesar mucho y por eso lo quiero compartir con usted. Así que el arte de la pintura abstracta. Y además, después de esto, del aprendizaje de hoy, podríamos apreciarlo más cuando vayamos a una galería, ¿verdad? Yo creo que sí. Por lo menos esa es mi meta. Ojalá que sea la suya. Yo soy su doctora Marisa Fuentes. Como cada día, a esta hora, y gracias a Dios, usted y yo nos conectamos con toda la fuente y información que tanto mi equipo de trabajo de producción y yo hemos preparado para su buena vida. Gracias. Comencemos por las noticias porque quiero comentarle que la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos aquí en Estados Unidos ha informado que las gomitas con sabor a frutas del fabricante de Florida VPR Brands podrían causar envenenamiento por nicotina o incluso la muerte si los niños pequeños las comen. La agencia señaló que los caramelos de nicotina y productos similares son una crisis de salud pública que están volviendo más populares entre los estudiantes de secundaria y que es el segundo producto de tabacos más popular utilizado por estudiantes después de los cigarrillos electrónicos, de verdad. Es que cada vez que escucho esta noticia digo, Dios mío, hay que dejarse de estar inventando, ¿eh? Por favor. Eso es el resumen de la noticia. O sea, no inventar ni estar acudiendo a todo lo último que sacan en el mercado con el sentido este de las nicotinas y todo lo demás. Hay que dejar de fumar, punto. Sea electrónico, sea gomita, sea cigarrillo. No hay que fumar. Vamos a hablar de algo más agradable. La carne de cerdo, que tiene más beneficios de los que pensamos y yo siempre lo he dicho pero no me creían. Es rica en vitaminas necesarias para mantener y conseguir una correcta salud en los tejidos que componen nuestro cuerpo. Tiene un alto contenido en minerales como el hierro, el zinc, el fósforo, el magnesio y el potasio. Muchos creen que la grasa de cerdo es mala pero es más beneficiosa que la que tiene la carne de vaca o la carne de res. Tiene ácidos grasos monoinsaturados que son los buenos. Son similares a los que se encuentran en el pescado y en las nueces. ¿Y saben por qué yo sé que la grasa de cerdo es buena? Porque es lo que mi padre ha comido toda su vida y tiene 93 años. Ahí se lo dejo. Vamos con nuestra primera entrevista. Estábamos aquí conversando y saludándonos y elogiándonos. Así somos. Mi sala hoy está engalanada porque vamos a hablar con dos mujeresas que son tremendas profesionales y vamos a hablar acerca de la presión arterial. Es igual en el día o en la noche cuando está alta. Donde realmente podríamos decir que el paciente está sufriendo mayor riesgo de tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. ¿Qué hacer? ¿Cómo controlarla de día o de noche? Y además, ¿qué comer y qué no comer? Que es lo más importante. Porque hay que señalar más lo que no hay que comer. Yo sé que usted lo sabe, pero se lo vamos a recordar porque a veces se hace como el de la vista gorda para no hacer cuenta lo que no debe comer. Nos acompaña la doctora Arlenis Barroso, que está aquí con nosotros. Ella es médico general, internista, médico primario. Y está también otra amiga de la casa, que es Adriana Martín, que es nutricionista y que ayuda a muchos de sus pacientes realmente a entender por qué la presión arterial alta hay que controlarla. Y se puede con alimentos, con el estilo de vida e incluso hay momentos en que el paciente ya deja de ser hipertenso, deja de tomar medicamentos porque controló su estilo de vida y lo que le provocó, que fue la comida. Y aquí la doctora, especialista en medicina primaria, me está diciendo que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Qué rico que estás aquí. Gracias por la invitación. Me encanta que dejes tu consulta un ratico y vengas con nosotros, doctora. Gracias. Porque esto es importante porque aquí tenemos muchos pacientes, miles, en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Cuándo es más peligrosa, en la mañana o en la noche, la presión arterial alta? Bueno, en realidad, cualquier hora del día, cuando la presión está elevada, pues es un riesgo de salud tanto para las enfermedades cardiovasculares como para las enfermedades cerebrales. ¿Qué sucede? En las noches no sentimos ningún síntoma porque mayormente estamos durmiendo. Fisiológicamente, es decir, de manera normal, se espera que durante la noche la presión esté más baja que durante el día. El pico de la presión alta llega sobre el mediodía y durante la noche debe estar baja. Cuando la presión en las noches está más baja que durante el día, entonces ya eso es un signo de que debemos atendernos y acudir al doctor, porque significa que estamos debutando con una hipertensión o presión alta, que es lo mismo. Ahora, eso que me acabas de comentar es en pacientes que no han sido diagnosticados todavía, ¿verdad? Exacto. Ahora, la realidad es que los pacientes que no han sido diagnosticados, por lo general, no se miden la presión. La realidad también podemos adicionar es que el 80% de los pacientes tienen hipertensión y no lo saben. Pero entonces ahí quiero entrar, ya que has tocado ese tema que me ha encantado. Es a lo que llamamos el asesino silente. Yo lo iba a decir, pero la verdad que te dejé que lo dijeras tú porque esa palabra no me gusta mucho. El asesino silente o asesino silencioso, que es la hipertensión arterial. ¿Y por qué en los términos médicos le han puesto a la hipertensión arterial ese término asesino? ¿Por qué? Porque desafortunadamente durante las primeras etapas no da síntomas. Y cuando los síntomas aparecen, pues son muchas veces irreversibles. Como es o el infarto del miocardio o un stroke, en este caso un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque él va lentamente. La paciente tiene la presión alta por mucho tiempo y lentamente va avanzando la enfermedad. Y como no tiene síntomas, pues no es algo que le molesta o no es algo que le preocupe. Y cuando llega el diagnóstico ya está demasiado tarde y ya muy tarde inclusive para que sea un daño irreversible. Pero entonces, ¿qué podríamos decirle a los pacientes para que entonces tomen alguna medida de comenzar a tomarse los niveles de presión arterial, aunque no tengan ningún síntoma y se sientan magníficos? ¿Cuáles son los parámetros que deberíamos mencionar para que tengan en cuenta? Número uno es, al menos, si es mayor de 18 años, deben chequearse la presión arterial al menos una vez al año. Y en todos aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares, aquellos pacientes que tengan factores de riesgo como obesidad. Obesidad es simplemente, y para eso es aquí a mi compañera que va a hablar un poquito más de eso, no tiene que ser una persona con un BMI por encima de 28. ¿Con un índice de masa corporal? Con que tengan algo que consideramos sobrepeso ya es un factor de riesgo. Aquellas personas que comen mucha comida frita o comen mucho carbohidrato o aquellas personas que no hacen mucho ejercicio, deben chequearse al menos cada seis meses una vez. Ahora, básicamente, ¿por qué te ríes? ¡Qué fuerte! ¿Por qué te ríes? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde eso es un común denominador. Personas que comen, pues estamos comiendo comida muy procesada todo el tiempo y de paso las personas lamentablemente somos sedentarias o son muy sedentarias. Entonces, prácticamente todo el mundo o el 90% de las personas. Así que bueno, qué bueno que estamos aquí para hablar de eso. No, y sobre todo, ¿sabes qué? La doctora lo ha dicho muy claro que es importante hacer cuenta que toda persona mayor de 18 años, o sea, tan jovencito como 18 años, debería medirse la presión arterial una vez al año. ¿Por qué? Porque ahí puede determinar si algo está sucediendo. La realidad es que hace 30 años no decíamos esto, pero actualmente los niños y los adolescentes, doctora, tienen presión arterial alta. Mucho, mucho. Se ha visto que el incremento ha aumentado en un 33%. Y es debido a la obesidad, al exceso de grasa en el cuerpo, ¿verdad? Ahora, al regresar, ¿estás triste, Adriana? Estoy triste por esto, estoy triste por escucharlo, es una realidad. Me encanta este tema, es cuestión de conciencia y está la parte preventiva también, que es la parte del estilo de vida. Que sé que es lo que vas a decir. Vamos a regresar hablando contigo de esto, o sea, realmente qué comer y qué no para modificar el estilo de vida y no plantearse ser hipertenso a ninguna edad. Porque una vez que esto sucede, pues entonces es más difícil, doctora, ¿correcto? Correcto. Seguimos, y también vamos a hablar con el actor, el que ya está con nosotros, aquí ha llegado a nuestra casa, de esta película que ven en pantalla, Mickey Maníaco. Una película que refleja el sentir de quienes vienen a este país, ay, 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 a cumplir el desvelo americano, digo, el sueño americano. Qué bueno eso es, el desvelo americano. Gracias.